hola trasteros en vídeos anteriores os presenté en primicia la mega drive con overclocking variable y lector de frecuencia y uno de los comentarios que más nos hicisteis fue que nos terminaba de gustar este montaje tan expuesto con el lector de frecuencia el potenciómetro y lo más importante es que no podíamos usar dispositivos tipo el 32x además a esto se une que no siempre tenemos un destornillador a mano y manejar los potenciómetros con el dedo pues era poco preciso además de incómodo bueno pues desde los trastos de sax le hemos dado una vuelta y hemos montado la nueva versión mejorada con un lector de frecuencias integrado en la carcasa y un potenciómetro para manejar cómodamente con los dedos y os presentamos el vídeo del montaje y aquí tenemos la mega drive delante como podéis ver es una consola que tiene el mod de región y de hercios montados y que he estado utilizando durante bastante tiempo para jugar ha sido revisada y es la consola perfecta para nuestro proyecto por lo que vamos a comenzar desmontando la ya hemos desmontado la primera parte de la consola que tenemos el cuerpo el corazón con toda la electrónica pero vamos a centrarnos primero en la carcasa y es que tenemos que buscar un sitio donde colocar el lector de frecuencia un sitio centrado bien visible que no moleste para el 32x perfecto aquí donde ponéis 6 bits es donde vamos a trabajar cogemos las herramientas y el primer paso será hacer una plantilla sobre la que cortar el primer lector de frecuencia que me mandaron tenía un problema y es lo que estoy usando para trastear y no dañar el que realmente funciona si os fijáis tengo aquí preparado el conector ahora que tenerlo en cuenta a la hora de situarlo en la carcasa y bueno vamos a buscarle un sitio un acomodo a ver si realmente donde pensamos que puede ir pues de verdad no nos va a dar ningún problema no 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 una vez confirmado el sitio vamos a hacer una plantilla para preparar el corte dentro de la carcasa no 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 A continuación, fijaremos la plantilla a la carcasa con un poco de cinta de carrocero. Una vez fijada, vamos a marcarla con un portaminazo lápiz y vamos a empezar a cortar ya con la cúter. Esto es el punto de no retorno, así que mucho cuidado y estar seguros de lo que estáis haciendo. En este punto ya tenemos claro dónde vamos a cortar. Así que preparamos nuestra herramienta tipo Dremel y empieza la marcha. Recordar que siempre es mejor dejar material de más y rebajarlo luego que no quedarnos demasiado justos y tener un problema. Y voilà, ya tenemos aquí el hueco hecho. Vamos a quitar la rebabilla con la cúter y a rebajar poquito a poquito hasta que encaje perfectamente el lector de frecuencia. Y después de un poco de bricolaje ya tenemos el lector integrado a la carcasa. Vemos que del lector salen los cables de voltaje, 9 voltios, recordad, y estamos atornillando el cable de entrada de la frecuencia, cable amarillo frecuencia, cable negro masa. Ha llegado el momento de ponernos con la consola en sí. Quitando unos pocos tornillos vamos a liberar el disipador y aislante de frecuencias y dejaremos nuestra consola ya prácticamente al desnudo. Si os fijáis hay dos procesadores principales en la Mega Drive, el más gordo que será el motorola 68000 y el siguiente coprocesador de sonido, el Z80. Y ahora vamos a buscar los puntos de alimentación para el lector de frecuencia 9 voltios y para el oscilador variable 5 voltios. Esto lo haremos con la consola encendida. Yo ya le he dado una vuelta previa por qué condensadores usar y además tener en cuenta que los condensadores tienen marcado el punto negativo con una banda lateral. Por lo tanto ahí no hay problema. Un poquito a la derecha del procesador 68800 vemos un condensador que nos va a dar los 5 voltios. Si os fijáis más abajo hay unas tres filas de pines que son las que realmente vamos a usar. La de arriba nos va a dar positivo, la de abajo está conectada con el negativo del condensador y para así evitar tener que soldar a las patillas de un condensador es más cómodo hacerlo sobre estos puntos que están libres. Si os fijáis nos da 5 voltios y ahora vamos a buscar los 9 voltios. Desde la propia alimentación de la consola nos da bastante más de 9 voltios, no nos interesa y además siempre estaría conectado aunque la consola estuviera apagada. Si nos volvemos un poquito más para abajo, más cerca del procesador de sonido del Yamaha, lo veréis un poquito más adelante, ahí sí que conseguimos aproximadamente los 9 voltios. Un poquito más, un poquito menos, no hay problema, pero van a ser los dos puntos donde vamos a coger la alimentación, en este caso para el lector de frecuencias y como hemos visto antes para el oscilador variable. Aquí podéis ver con detalle el procesador principal, el motorola 68000 y necesitamos localizar la patilla número 15. De abajo, de izquierda a derecha, la patilla número 15 es la que lleva la frecuencia al procesador y como vamos a ver más adelante, la vamos a levantar con ayuda de un soldador y un pequeño destornillador. Cuidado no quemaros, le damos un poquito de calor para desoldar la patilla y con un destornillador y muchísimo cuidado la levantamos poco a poco, mucho ojo porque si rompéis la patilla tenéis un problema. Una vez liberada la patilla, soldaremos un cable rojo a la patilla de entrada del procesador y un cable blanco al antiguo punto donde iba conectada la patilla. De forma que, como utilizaremos un interruptor para seleccionar si queremos modo overclocking conectado al oscilador variable o modo sin overclocking, obtendremos la frecuencia anterior de la placa, la original, de este punto de conexión. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a buscar la mejor distribución de los componentes dentro de la carcasa. Tenemos el oscilador variable, el lector de frecuencia, recordad que al amarillo es la entrada y ya hemos colocado, si os fijáis, el potenciómetro y el interruptor para seleccionar modo overclocking o modo normal. La verdad es que lo podéis hacer con el mismo soldador con la punta caliente, con un taladro, como más cómodo sea. Al final son dos agujeros bastante sencillitos, recordad siempre, es mejor dejar un poquito más de material e ir puliendo luego. Como sabéis, a la placa del oscilador variable R100 le hemos desoldado todos los conectores para hacerle la preparación previa. Si os fijáis, el primer conector, el de rango de frecuencias, necesitamos entre 1 y 33 MHz, por lo tanto, soldaremos con un poquito de estaño estos dos puntos para dejarlo seleccionado ya para siempre. En los dos potenciómetros, uno de ellos no nos es necesario, soldamos los tres puntos entre ellos y en el segundo potenciómetro lo preparamos dejando dos puntos, por lo tanto, los dos de abajo los uniremos también con un poquito de estaño. Recordad que a este potenciómetro de 20K que veis que estamos soldando al oscilador variable, le hemos añadido una resistencia de 5K porque nos moveremos entre una frecuencia entre 4 y 20 MHz, para lo cual necesitaremos una resistencia mínima de 5K y una máxima de 25. En este punto veo útil hacer un esquema general de las conexiones del montaje, por un lado tenemos el Motorola 68000 procesador principal y a través del cual por la patilla número 15 le introduciremos la nueva frecuencia, aprovecharemos también el punto previo con la frecuencia de stock. Por otro lado tenemos el lector con una única entrada que nos dará la frecuencia que debe leer. El siguiente punto es el oscilador variable, el R100, que ya hemos manipulado para simplificar. Por un lado tenemos el punto de salida de la nueva frecuencia y por otro los dos puntos que uniremos el potenciómetro que estáis viendo, que tiene tres patillas, dos de las cuales para simplificar las hemos unido. El último elemento es el interruptor, dos posiciones y tres patillas, consideraremos que la central es la salida y dependiendo de la posición utilizaremos la entrada de un lado o la entrada del otro. Continuamos con las conexiones, el punto previo donde estaba conectada la patilla número 15 antes de levantarla será una de las entradas y la salida será la patilla número 15. Esto además lo uniremos al lector de frecuencias. Por otro lado la salida del R100 la uniremos a la otra de las patillas y conectaremos el potenciómetro. Con este montaje y dependiendo de la posición del interruptor tendremos la frecuencia original o tendremos overclocking. Aquí la cámara nos ha jugado una mala pasada pero como podéis ver por el esquema que hemos comentado antes veis que a la salida del oscilador variable hay un cable verde que se une a una de las entradas del interruptor. Y hasta aquí esta primera parte del vídeo trasteros. No olvidéis regalarme un like si os ha gustado y suscribiros para estar al tanto de la segunda y espero última parte. En la descripción del vídeo os dejo información de interés como puede ser el detalle técnico del oscilador variable o enlaces donde conseguir los componentes que utilizamos en el montaje. ¡Nos vemos!